Si su objetivo es hablar inglés correctamente, usted necesita cumplir estos tres requisitos puntualmente. Primero, aprenderse todos los sonidos. Segundo, aprender las partes de la oración y los artículos. Y tercero, aprender la estructura para los verbos auxiliares, los verbos regulares y los irregulares. En cuanto a los sonidos, tenemos que sonidos vocales, sonidos consonantes con las vocales, los diptongos, los sonidos explosivos y diferenciar claramente entre la vela vidental y la vela vial. Víaz en Victor y Víaz en Boy. Y la conjugación de los verbos en la forma declarativa, interrogativa y negativa. Y usted hablará inglés correctamente. Visite nuestro canal, saycorrectly.org, vea nuestros videos, suscríbase y denos comentarios.